A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Esta es la revelación del libro que dimana de Allah, poderoso, omnisciente. Él es remisorio, perdona los pecados, acepta el arrepentimiento, es severo en el castigo y es generoso al conceder sus gracias. No hay otra divinidad salvo Él, y ante Él será la comparecencia. No discuten sobre los preceptos de Allah, sino los incrédulos. Que no te engañen, oh Muhammad, los viajes que realizan para procurar el sustento y comerciar de un territorio a otro, pues están totalmente descarriados. Desmintieron, antes que ellos, al pueblo de Noé y luego los aliados incrédulos que se unieron para combatir la verdad. Por cierto, que toda nación planeó asesinar a su mensajero. Le discutían con argumentos falsos para destruir la verdad. Y entonces, les castigué. ¡Qué terrible fue mi castigo! Los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón, para los creyentes, diciendo, Señor nuestro, Tú lo abarcas todo con Tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen Tu camino, y presérvalos del castigo del fuego. Señor nuestro, introdúcelos en los jardines del Edén que les prometiste, junto con quienes fueron piadosos y creyentes, de sus padres, esposas y descendientes. Ciertamente Tú eres poderoso, sabio. Presérvales de cometer pecados y del castigo. Por cierto, que Tú te apiadarás, cuando llegue el día del juicio, de aquel que haya sido preservado de cometer pecados. Este será el triunfo grandioso. Pero a los incrédulos se les dirá, Por cierto, que la aversión de Alá por vosotros en esta vida es mayor que el odio que sentiréis por vosotros mismos al ser arrojados al fuego, ya que fuisteis exhortados a la fe y os rehusasteis. Dirán, Oh Señor nuestro, nos diste la muerte dos veces. La primera es simbólica, y se refiere al estado embrionario, previo a recibir el Espíritu, y la segunda es la real. Y nos diste la vida dos veces, al recibir el Espíritu, y al resucitarnos el día del juicio. Reconocemos nuestros pecados. ¿Existe alguna forma del salir del castigo infernal? Se les dirá, Este tormento que sufrís, es porque cuando se os invitaba a creer en Alá único, no creíais. Mas, cuando le atribuyeron copartícipes, entonces creísteis. Así merecisteis que Alá, sublime y grande, decidiera castigaros. Él es quien os muestra sus signos evidentes, y os envía la lluvia del cielo como sustento, pero no reflexiona en ello, sino quien retorna sumiso a Alá. Invocad, pues, a Alá, y adoradle con sinceridad, aunque ello disguste a los incrédulos. Él posee los más sublimes atributos. Señor del trono, concede la revelación con su mensaje a quien Él quiere de sus siervos, para que advierta sobre el día de la comparecencia. Ese día saldrán de las tumbas, y nada se ocultará a Alá de las obras realizadas. Y Él preguntará entonces ¿Quién es el soberano hoy? Y Él mismo responderá sólo a Alá, único, victorioso. Hoy, cada alma será juzgada por lo que haya realizado en la vida mundanal. Hoy, no se cometerá injusticia alguna. En verdad, Alá es rápido en ajustar cuentas. Adviérteles, oh Mohammed, de la inminencia del día del juicio, donde los corazones se les subirán hasta las gargantas por el temor. Los inícuos no tendrán ningún pariente que les beneficie, ni intercesor que sea escuchado. Alá conoce las miradas subrepticias hacia lo que Él prohibió y lo que esconden los corazones. Alá juzga con la verdad y los que invocan en lugar de Él no pueden juzgar en nada. Por cierto que Alá es omnioyente, omnividente. ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cuál fue el final de sus antecesores? Tenían más poder y dejaron más vestigios sobre la tierra que vosotros. Pero Alá les castigó destruyéndoles por sus pecados y no tuvieron quien los protegiese de Él. Esto fue lo que merecieron porque se les presentaron sus mensajeros con las pruebas claras y no les creyeron. Entonces Alá les castigó. Él es fortísimo y severo al castigar a los incrédulos. Por cierto que enviamos a Moisés con nuestros signos y pruebas evidentes. Le enviamos ante el faraón Jamán y Cuarún y le dijeron Eres un hechicero mentiroso. Pero cuando se les presentó con la verdad que dimana de nosotros dijeron Matad a los hijos de quienes creyeron en él y dejad con vida a sus mujeres para debilitarlos. Pero los planes de los incrédulos fueron en vano. Dijo el faraón con soberbia Dejadme yo mataré a Moisés y que invoque a su señor para que me lo impida. Yo en verdad temo que cambie vuestra religión o que haga prevalecer la corrupción sobre la tierra. Dijo Moisés ciertamente yo me amparo en mi señor y el vuestro de todo arrogante que no cree del día del juicio. Dijo un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe Mataréis a un hombre porque dice mi señor es Alá siendo que os ha presentado las pruebas evidentes de vuestro señor Si se trata de un mentiroso sobre él recaerá su mentira y si dice la verdad os azotará una parte del castigo con que os amenaza en esta vida y seréis destruidos Por cierto que Alá no guía a quien se extralimita y es mentiroso Oh pueblo mío a vosotros os pertenece el reino hoy y sois quienes domináis en la tierra de Egipto Pero ¿quién nos defenderá del castigo de Alá si lo desencadena sobre nosotros? dijo el faraón No os indico sino lo que considero correcto y no os guío sino por el buen camino Y dijo el hombre que creía de la familia del faraón Oh pueblo mío Por cierto que temo para vosotros que os suceda lo mismo que a los aliados incrédulos que se aunaron contra sus mensajeros Como sucedió al pueblo de Noé Ad y Samud y los que les sucedieron que fueron aniquilados Alá no es injusto con sus siervos Oh pueblo mío yo en verdad temo que vosotros seáis castigados el día de la convocatoria el día del juicio Ese día cuando se os conduzca al infierno pretenderéis huir pero no tendréis quien os proteja del castigo de Alá Saber que para quien Alá decreta que sea un desviado no habrá nadie que lo pueda guiar Por cierto que se os presentó el profeta José antes que Moisés con pruebas evidentes y permanecisteis dudando de las evidencias que os presentó y no creísteis hasta que cuando murió dijisteis Alá no enviará ningún mensajero luego de él así extravía Alá a quien se extralimita y duda de su mensaje Estos son quienes discuten los signos de Alá sin haber recibido un argumento válido por lo que acrecientan la aversión de Alá y de los creyentes hacia ellos así como selló el corazón del faraón con la incredulidad Alá sella el corazón de todo arrogante opresor dijo el faraón oh Haman construyeme una torre para que pueda ascender ascender a los cielos y ver a quien adora Moisés y por cierto que creo que Moisés miente y así Satanás le hizo ver al faraón como buenas sus malas acciones y logró que se extraviara completamente y los planes del faraón fracasaron y dijo el hombre creyente de la familia del faraón oh pueblo mío seguidme que os guiaré por el camino recto oh pueblo mío en verdad en esta vida mundanal hay sólo placeres transitorios en cambio en la otra los placeres serán eternos quien hiciere una maldad será castigado acorde a lo cometido y quien hiciere buenas obras de entre los creyentes fuere varón o mujer ingresará al paraíso y será inmensamente recompensado oh pueblo mío que sucede que os invito a la salvación y vosotros me invitáis al infierno me proponéis negar a Alá y que le atribuye copartícipes y por cierto que no tengo conocimiento que algo merezca ser al lado salvo él y yo os invito a creer en el poderoso remisorio no hay duda que aquello a lo que me incitáis carece de fundamento en esta vida y en la otra y sabed que todos compareceremos ante Alá y quienes se extralimitaron serán los moradores del infierno ya os acordaréis de esto que os digo cuando se os conduzca el tormento y me refugio en Alá y confío mis asuntos a él ciertamente Alá bien ve lo que hacen sus siervos Alá le preservó de las maldades que tramaron contra él y la familia del faraón fue azotada por un terrible castigo y perecieron ahogados y en la tumba el fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde y el día que llegue la hora del juicio se le ordenará a los ángeles a riad a la familia del faraón al más severo castigo cuando los incrédulos discutan en el infierno dirán los más débiles a los soberbios líderes de la incredulidad nosotros fuimos vuestros seguidores ¿no podéis librarnos de una parte del castigo del infierno? dirán los soberbios todos nosotros estamos siendo castigados en él Alá juzgó entre sus siervos y nadie puede aminorar el tormento quienes están en el tormento dirán a los ángeles guardianes del infierno rogad a vuestro señor para que nos alivie el castigo aunque sea un día dirán los ángeles ¿acaso no se os presentaron vuestros mensajeros con las pruebas evidentes? responderán claro que sí pero no les creímos les dirán entonces los ángeles suplicad vosotros pero dirá Alá las súplicas de los incrédulos son en vano por cierto que socorreremos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida y también el día del juicio cuando comparezcan los ángeles testigos en ese día no les beneficiarán a los iniquos sus excusas serán maldecidos y tendrán una pésima morada en el infierno por cierto que concedimos a Moisés la guía e hicimos que se transmitiera generación tras generación el libro la Torah entre los hijos de Israel como guía y motivo de reflexión para los dotados de raciocinio sé paciente y perseverante oh Mohammed como lo fueron los mensajeros que te precedieron por cierto que la promesa de Alá es verdadera y pide el perdón de tus faltas para que los creyentes sigan tu ejemplo y glorifica con alabanzas a tu Señor por la tarde y al amanecer Salat al-Fire y Salat al-Azr en verdad que los incrédulos discuten los signos de Alá sin pruebas válidas pues sus corazones están colmados de soberbia y sabe que no lograrán sus propósitos de vencerse oh Mohammed refúgiate en Alá ciertamente Él es omnioyente omnividente por cierto que la creación de los cielos y la tierra es más grandiosa que la creación de los hombres pero la mayoría de ellos lo ignora no se equiparan el ciego que discute con banalidades y el vidente que tiene argumentos verdaderos ni el creyente que obra rectamente y el incrédulo perverso que obra el mal que pocos reflexionan ciertamente la hora del juicio llegará no hay duda sobre ello pero la mayoría de los hombres no creen vuestro señor dice invocadme que responderé vuestras súplicas por cierto que quienes se ensobervecen y se niegan a adorarme ingresarán al infierno humillados alá es quien creó la noche para que descansarais en ella y el día luminoso para que pudieras ver y procurar el sustento en verdad alá es el poseedor del inmenso favor que concede a los hombres pero la mayoría no le agradecen aquel que os agracia es alá vuestro señor el creador de todas las cosas no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo él como entonces os apartáis así también fueron apartados del camino recto quienes rechazaron los signos de alá alá es quien hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo os dotó de una bella figura y os sustenta con cosas buenas aquel que os agracia es alá vuestro señor bendito sea alá señor del universo él es el viviente no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo él adorarle pues con sinceridad alabado sea alá señor del universo diles oh mohammad me ha sido prohibido adorar aquellos ídolos que invocáis en vez de alá y no tengo duda alguna de que estoy en el sendero recto pues me llegaron las pruebas evidentes de mi señor y se me ordenó someterme al señor del universo él es quien os creó de polvo a vuestro padre adán luego a todos vosotros de un cigoto luego de un embrión luego os hace surgir al mundo como niños luego os deja vivir para que alcancéis la madurez y luego os hace volver ancianos algunos fallecen antes de alcanzar la madurez y así se cumple el plazo de vida que se os ha prefijado para que reflexionéis en el poder de alá él es quien da la vida y la muerte y cuando decreta algo dice se y es acaso no observaste oh mohammad a quienes discuten los signos de alá como se desvían quienes desmienten el libro revelado y lo que enviamos de pruebas evidentes con nuestros mensajeros ya sabrán el castigo que les aguarda cuando se les coloquen argollas en sus cuellos y sean arriados con cadenas al agua hirviendo luego ardan en el fuego se les dirá entonces donde está lo que atribuíais alá responderán ahora no los vemos reconocemos que no invocábamos en realidad a nada que nos beneficiase así es como alá decreta el desvío para los incrédulos este castigo que recibís es porque os regocijabais sin razón en la tierra siguiendo falsas creencias y porque erais insolentes se les dirá ingresad al castigo por las puertas del infierno donde permaneceréis eternamente que pésima será la morada de los soberbios sé paciente y perseverante oh mohammad pues la promesa de alá es verdadera y socorrerá a su religión así te mostraremos algo de lo que tengo preparado para los incrédulos o te hagamos morir antes de que sean castigados en verdad ante nosotros comparecerán por cierto que enviamos otros mensajeros antes de ti de algunos de ellos te hemos relatado su historia y de otros no y por cierto que todo mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de alá pero cuando llegue el designio de alá de socorrer a sus mensajeros y destruir a los incrédulos están perdidos los que tenían falsas creencias alá es quien creó para vosotros los rebaños para que usaseis como montura a algunos y de otros comieseis obtenéis de ellos otros beneficios y podéis lograr mediante ellos vuestras necesidades de viajar a zonas lejanas y sobre ellos en los viajes terrestres y en los barcos también os transportáis y os muestro sus signos que prueban su unicidad cuál de los signos de alá negaréis acaso no transitan por la tierra y observan cuál fue el final de sus antecesores fueron más numerosos que ellos más poderosos y dejaron más vestigios en la tierra pero de nada les valió lo que poseían cuando se les presentaron sus mensajeros con las evidencias se sintieron satisfechos con los conocimientos que ya poseían y no les creyeron entonces les fue enviado un castigo por haberse burlado y al ver nuestro castigo dijeron cuando ya no les beneficiaba en nada creemos solo en alá y renegamos de lo que le asociábamos pero de nada les sirvió creer cuando vieron nuestro castigo así es el designio de alá de que ya no beneficiará la fe cuando se desencadene su castigo que alcanzó a quienes os precedieron y perdieron los incrédulos al ser destruidos de lo que le asociábamos Gracias por ver el video.